Bueno, y entonces usted se cocina mucho. ¿Quién le cocina? ¿Cómo hace? Yo, yo sí soy bueno para... Me queda el arroz blanco buenísimo. Ajá. ¿Y qué más? Oiga, ¿cómo así, Rebeca? ¿Usted está endulzando la leche? ¿Con el bocadillo? Yo sé, yo sé que es raro, yo sé que no es muy común. Ay, pero a mí me encanta. Pero, ¿y qué? ¿Su mamá se lo enseñó a hacer o qué? No, 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 no. Eso fue un día... Yo ni me pregunte, yo no sé eso cuándo fue, pero yo, tal vez un día se me ocurrió y comencé a tomarme la leche así y me encanta. No, es que no, no, no puede ser. ¿Qué? Yo hago exactamente lo mismo. A mí me fascina endulzar la leche con bocadillo. ¿Cómo así? Desde siempre, desde que era niño. Pero, ¿cómo va a ser eso, Pedro? Yo no había conocido nunca nadie en la vida que endulzara la leche con bocadillo. No, no, no. Yo me acuerdo cuando era novia de su mamá. Ella me veía tomando y decía que era horrible. Como me dice a mi casa, es que me lo hago Rebeca, que es eso tan espantoso. ¿Puedo probar? Pero, por supuesto, hice bastante. Es lo máximo. Pero, claro. Increíble, ¿eh? Salud. 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 Gracias.